Aerolíneas Argentinas anunció este lunes que repatrió a 10.000 con nacionales varados en diferentes partes del mundo debido a las restricciones aeroportuarias que han impuesto algunos países para prevenir a la propagación del COVID-19. La empresa adelantó que también fueron confirmadas dos nuevas operaciones especiales para los días 26 y 27 de marzo a la ciudad de Miami, con lo cual totalizan nueve los vuelos previstos desde la ciudad estadounidense, en tanto que desde Madrid partirá un nuevo vuelo especial para continuar con las labores de repatriación.